Morena acaba de salir del hacer. Morena, está bien. El presidente López Obrador está gobernando. Nos apoya a los viejos con un apoyo que nos da. Entonces él, con ese apoyo que nos da a nosotros, los viejos, que ya podemos trabajar, busca que Morena gane las próximas elecciones, porque los hijos del abuelo que le están dando el apoyo, las hijas, los nietos, dicen, vamos a votar por Morena, porque después, si no gana Morena, le van a quitar el apoyo a mi abuelo. Vamos a votar por Morena. Así dicen todos los que tienen el abuelo o el papá recibiendo el apoyo, ese que da Morena. Y pues Morena con eso quiere ganar la presidenta, con ese apoyo que nos da ayuda, que van a votar por él apoyado.